Bueno, estamos con Ile, Armitano y con Ailén. ¿Cómo es tu apellido, Ailén? Peralta. Perfecto. Ailén está sin sonido, perdón, Ile está sin sonido y Ailén no. Se puede escuchar, hay mucho ruidito de ahí de la conexión del auricular, supongo. Genial. Sí, te escucho mucho menos la voz que el ruido. Cuando querés hablar, ahí como que se escucha difícil. Bueno, voy a hacer un breve repaso de la consigna para que justamente ustedes entiendan por dónde va. Acá tenemos el Classroom de nosotros, acá en la pestaña de trabajo de clase van a ir a Tic Tac Tep y va a aparecer el trabajo práctico. ¿Qué tienen que hacer? Ven que acá están asignadas, a medida que ustedes les van entregando, acá ahora está en cero, pero bueno, va a haber propuestas. Acuérdense de que cada uno, independientemente de que estén en grupo, sube la tarea. ¿Sí? Ahí también hay abajo un gráfico de cómo subir la tarea que es muy sencillito. Pero eso igual lo vamos a hablar acá también que viene cuando veamos el Poplet. ¿Cuál es la consigna? Bueno, trabajo práctico Tic Tac Tep, acá está el objetivo de clase, armar un mapa conceptual, con una aplicación que se llama Poplet. Pero lo que ustedes tienen que hacer para la clase en que nos encontremos, ¿sí? Es buscar cuatro veras ideas vinculadas con el mundo Tic, cinco ejemplos de aplicación vinculados a esas ideas y dos reflexiones brevísimas, ¿no? Tiene que ser todo muy cortito, muy sintético las frases, tienen que ser como tips, muy cortitos, tres, cuatro palabras nomás, por cada idea o ejemplo o reflexión. Van a buscar para la STAC seis ideas, seis ideas breves, seis ejemplos de aplicación y tres reflexiones. Y para la STEP van a buscar ocho ideas breves, siete ejemplos y cuatro reflexiones. ¿Sí? Espera, te vuelvo a preguntar eso. ¿Cómo? ¿Cuál es la cantidad de ideas por ti, por ti y por ti? Claro, pero acá están, ¿eh? ¿No las ves acá? Mirá. Si vas a la parte de trabajo, en el trabajo de clase, donde está el trabajo práctico, ahí está bien aclarado al detalle, ¿cuántas son? Cuatro ideas breves para Tic, cinco ejemplos de aplicación, dos reflexiones súper breves. ¿Y aplicaciones por ejemplo cuáles serían? ¿Aplicaciones? ¿Aplicaciones para qué las usás? Como te he mostrado. Ahora mirá, vamos a ir a eso así no se pierde justamente. ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación para decir? Mirá. Yo estoy, esto, el digital recuerden que pertenece a esta columna que se pasó. Redes Wi-Fi. Redes Wi-Fi. Es una situación, un objeto, algo vinculado al mundo TIC, ¿no? Podemos enumerarlo dentro de las TIC. ¿Cuál es su aplicación? ¿Qué ejemplo de aplicación? Bueno, conectividad para el uso laguereño. Para el uso doméstico. Claro, en realidad es el uso que le das. ¿Para qué usas las redes Wi-Fi? ¿Para tener conectividad en tu casa? Sí. ¿Se entiende? Redes Wi-Fi, conectividad uso laguereño. Bueno, ¿y qué reflexión podés tener? Bueno, que reducen la brecha digital, porque en la medida en que la gente tiene, justamente, tiene conectividad en su casa, tiene acceso, por ejemplo, a poder estudiar en educación a distancia, a informarse, a conocer. Aquellas personas que no cuentan porque están en situaciones, digamos, rurales, agrarias, alejadas, o por cuestiones económicas, o por cuestiones de que no tienen una alfabetización digital, porque no han aprendido, bueno, ellos están mucho más afectados por esa brecha digital. ¿Qué es una brecha? Es como una zanja. Es como una diferencia. ¿Se entiende? Otra ejemplo podría hablar es, ¿será que las personas no entienden computadoras, por ejemplo? ¿Vos sabés que se rebota y no te entiendo? Se escucha muy la tos y no te entiendo lo que decís. Ah, otro ejemplo de TIC. Sí. El ejemplo podría hablar es el hecho de la computadora para cambiar. Mirá, te entiendo perfecto hasta que decís otro ejemplo de TIC. Y cuando tenés que decir el ejemplo, ahí hace robótico y no entiendo nada. Ya te entendí el ejemplo de TIC. Largámelo de una, a ver. La computadora. ¿Una PC? Una PC exacto, un celular, un cañón. Son todos objetos o situaciones vinculadas con las TIC. En cambio, cuando vos vayas al ejemplo de IdeaTAC, me vas a hablar, por ejemplo, de un Moodle o una educativa o un espacio, digamos, o un sitio de internet educativo, de educación a distancia. ¿Se entiende? Y después vas a explicar. Bueno, en este caso, el proyecto Ondula forma en Educación Digital Crítica y como reflexión, podemos decir, promueve el pensamiento crítico. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende ahí? Sí. El ejemplo de las TEP es las redes sociales como idea, como objeto de parte de las TIC. De las TEP, perdón. Ejemplo de aplicación. Y bueno, para convocatorias ciudadanas, para llamar a la gente, para comunicarse, para hacer convocatorias, para hacer flyers, para mostrar, lo que sea. Y como reflexión acerca de esa idea de TEP, que sirven, que impactan en todo lo que tiene que ver con motorizar o con mover o con generar reclamos sociales. ¿Se entiende? Sí. Genial. Entonces, ustedes, acá ya les mostré un ejemplo, uno de cada una. Ustedes tienen que hacer el número indicado. Como van a trabajar por grupo, se van a poner de acuerdo, van a debatir, van a revisar, van a elaborar la respuesta y la van a hacer de la forma más sintética posible, como yo hice acá. Tres, cuatro palabras. Dos palabras, tres palabras, ¿sí? No más de eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Genial. Voy a ver si Ile, que la tengo en el chat, que la vea, van y le explica. Ile, ¿todo bien por ahí? ¿Se entendió? Recordemos que Ile, ahí está, solamente puede escribir. Genial. Y después, hayamos dicho, acá en el Classroom, vamos al tablón y tenemos tres recursos, un TIC, un Prezi, perdón, y dos videos de clases donde ustedes van a sacar un montón de información, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, van a poder especificar en detalle de qué quiere ese TIC, TAC, TEP, ver ejemplos, situaciones, todo lo vinculado, digamos, a estas tres dimensiones, ¿sí? Los van a recorrer, los van a ver, van a tener información y con lo que también busquen ustedes, ¿no? Con lo que ustedes busquen, van a poder, justamente, armar esas ideas. Pero acuerden, recuerden, una vez que ustedes ya trabajan con las ideas, las discuten, las debaten, después tómense el trabajo de sintetizarlas a su mínima expresión significante, o sea, que quede claro cuál es la idea, pero sin adjetivos, sin oraciones subordinadas, sin artículos, sin proposiciones, ¿se entiende? Para que quede al hueso, digamos, la idea, la idea fuerza, ¿sí? ¿Para qué? Porque después íbamos a trabajar en un poplet que tiene características, ahora vamos a mostrar. Este poplet es una aplicación, en la que ustedes después se van a entrar, digamos. Se van a registrar y van a tener un usuario, como yo tengo en este caso, que estos son los míos. Y después, por ejemplo, van a trabajar un poplet, algo así. ¿Sí? ¿Sí? Imagen y texto. Bien sintético. Por eso no pueden tener mucho texto. Tienen que ser bien cortitas los ejemplos, las frases, las ideas. ¿Se entiende? Genial. Bueno. Esto igual lo van a trabajar conmigo en clase, así que no se preocupen por la aplicación. Lo importante es que ustedes traigan el detalle de cada una de las ideas con el número que se pide ahí. Que está acá, en trabajo de clase. Que está acá, en DITACTEP. ¿Sí? Y está la fecha de entrega final y todo lo demás. Que es el 8 de mayo. O sea que fíjense que hay tiempo para trabajar las ideas, los ejemplos y las reflexiones para cada caso. Tanto para TIC, tanto para TAC, tanto para TEP. Y acá les explica, inclusive, que tiene que ser sintética, que después esto lo vamos a ordenar y lo vamos a jerarquizar y lo vamos a organizar en el mapa. Que por eso tienen que ser bien potentes las frases, pero muy cortitas, muy sintéticas, muy poquitas palabras. Tal cual se muestran en los ejemplos. ¿Sí? Esto después simplemente es para que ustedes tengan la idea de cómo se entrega trabajo. Añadir trabajo y van a meter un enlace que van a compartir desde Poplet. Eso igual después se los muestro in situ, no hay problema con eso. Bueno, les quedó a las tres la idea. Perdón, son dos. Ustedes van a hablar con cada una de las integrantes del grupo. Ven a Yami que está con su embarazo. Pero bueno, ustedes que son cuatro van a trabajar de esta manera. ¿Les parece?